El presidente de la república, Gabriel Boric, fue denunciado por difusión de imágenes privadas. El ministerio público investiga el hecho. Desconocidos trajeron un auto para robar una caja fuerte desde el local comercial Canes Natales. Las especies fueron aboradas en 39 millones de pesos. El 5 de diciembre se va a iniciar el juicio por el homicidio de Roberto Verdugo. Se va a realizar de manera presencial. Y la municipalidad ocurrió una infección en el barrio 18 de septiembre, calle Diego Portales, por acumulación de residuos y chatarra en plena vía pública. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La información se conoció anoche, pasada las 22.15 horas, por difusión de imágenes privadas y también una falta de acoso sexual. Fue denunciado el presidente de la república, Gabriel Boric Font. El Ministerio Público anunció una investigación. En tanto, el abogado del jefe de Estado dice que la situación no es como lo denunció la mujer. Es la noticia del día. Y es que, ¿cómo no iba a causar revuelo nacional la noticia de que el presidente de la república, Gabriel Boric Font, fuera acusado de difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual por parte de una mujer cuya identidad ha sido resguardada y que fue confirmado por la Fiscalía Regional de Magallanes, quienes iniciaron una investigación ante lo acusado. La Fiscalía está investigando una causa que se inició en el mes de septiembre de 2024 por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. La víctima realiza una denuncia en contra del señor presidente de la república, Gabriel Boric Font, quien está como imputado a la causa. Esta causa se encuentra en calidad de formalizada, con diversas diligencias pendientes y desde el día uno se ha ofrecido a la víctima atención y asesoría en todas las actividades de la causa. Esta denuncia fue dada a conocer a la luz pública luego de que el abogado del presidente, Jonathan Valenzuela Saldías, emitiera un comunicado a los medios de comunicación informando sobre la acusación y asegurando que su representado, es decir, el presidente, habría sido víctima de un acoso sistemático por parte de la denunciante. A propósito de los hechos que han sido comunicados el día de ayer, en mi calidad de abogado del presidente Gabriel Boric, quisiera aclarar y remarcar con mucha claridad que desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora, como nuevo episodio, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del año 2024. Desde el gobierno no han tardado para pronunciarse ante la denuncia. Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento, sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia. Quiero también destacar que la persona denunciante envió 25 correos electrónicos de distintos mails entre julio del 2013 y julio del 2014 en una clara dinámica de hostigamiento. Y es que la defensa de Gabriel Boric ha dado a conocer a la Fiscalía una serie de correos electrónicos emitidos por la denunciante entre 2013 y 2014, que evidenciarían el acoso hacia la hora, presidente. 3 de noviembre de 2013 Denunciante, suman y siguen. Beso. El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul. 11 de noviembre de 2013 Denunciante, para que sepas, de nuevo me hackearon Facebook. No puedo enviarte mensajes. No puedo enviarte mensajes, ni poner me gusta, ni comentar. ¿Será envidia? ¿Tendría que amargarme? No es cierto. En mi información en Facebook está clarito que en apoyo. Que ande todo bien. Espero que después de las elecciones, ganes o pierdas, te hagas un tiempo para conversar de la vida. Beso. 12 de noviembre de 2013 Gabriel Boric, carita feliz 12 de noviembre de 2013 Denunciante, carita feliz 10 de diciembre de 2013 Denunciante, cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a viña y de viaje en auto. No aguanto, me muero. ¿Me llamas, porfa? 10 de diciembre de 2013 Gabriel Boric, signos de interrogación 25 de febrero de 2014 Denunciante, yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito. Tú eres Dios. Tú mandas. Si hice algo mal, perdóname, por favor. ¿Pero no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer? ¿No podemos ser felices juntos en este planeta? ¿Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor? No me dejes. Yo quiero vivir contigo. Estar en la casa como siempre he querido. Te amo. La causa es reservada y está en investigaciones. Por lo que no se descarta la comparecencia del presidente a declarar ante el fiscal regional, Cristian Grisosto. Esa es una decisión que tiene que tomar el fiscal Grisosto, pero siempre cuando se trata de una causa, de una investigación penal que se dirige contra una persona y esa persona tiene la calidad de imputado, la declaración de esa persona forma parte de su derecho de defensa. ¿Qué más se sabe sobre este caso? De partida, la denuncia no nace en base a las fotos de contenido íntimo que la denunciante envió al presidente Boric en correos electrónicos, sino más bien cuando ambos realizaban sus prácticas profesionales en la Corporación de Asistencia Judicial, lugar en donde la mujer habría perdido su pendrive que estaba en su escritorio, contiguo al de la obra mandatario. En ese dispositivo, la denunciante tenía fotos íntimas las cuales han circulado por internet y el motivo de la denuncia contra el presidente. La mujer, denunciante de estos hechos, tiene causas judiciales por los delitos de robo con intimidación, dos amenazas simples y desórdenes, dos amenazas simples en BIF y un delito de lesiones menos graves. La investigación la lleva adelante la Fiscalía de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Está a cargo del fiscal regional Cristian Crisosto Riffo. Y desconocido no la madrugada, ingresaron al local comercial Canes Natales, el que está ubicado hoy en el pasaje Meteoro entre Maipú y Angamos. Se llevaron la caja fuerte. Antes, se habían hecho de un auto en la población archipiélago de Chiloé, que después abandonaron la población Nelda Panicucci Bianchi. La madrugada de este martes, vecinos y las cámaras de seguridad pudieron dar cuenta de cómo dos personas hicieron ingresos forzados al local comercial Carnes Natales. Ubicado en pasaje Meteoro, frente a Avenida España, en la comuna de Punta Arenas. Lo que pasa es que yo tengo cámaras de seguridad exteriores, de largo alcance, y mis cámaras sindicalizan que como a las 0.2.18 de la madrugada, se paró un vehículo que ingresa en contra del tránsito por calle Maipú, se bajan unas personas, entre ellas una mujer. Me da la idea que rompieron el vidrio, pero que todavía había movimiento vehicular, así que se suben, dan la vuelta en contra del tránsito, y a la vuelta tienen que haber vuelto, haber ingresado y haber robado. Tal y como relata el vecino, sus cámaras fueron capaces de captar el accionar delictual de estas personas, las cuales aparentemente habrían sustraído la caja fuerte. Un día para las 8, a las 8 estoy llegando acá, y cuando ya me llego acá y me percato que están los ventanales quebrados, ¿verdad? Y bueno, dije que ya me estaban a robarnos, y ya cuando llego estaba el personal de policía civil, y me informa que esto fue aproximadamente 3 de la mañana, que según un testigo, le informaron a ellos. ¿Esta es la primera vez que ustedes sufren un robo en este local? De esta envergadura sí, siempre vienen, pero son robos, los mecheros que vienen a buscar cosas, pero de esta envergadura solamente por primera vez. Ahora, esto no es todo, pues para cometer este robo, los antisociales ocuparon un vehículo, el cual fue encontrado en el sector de la población Nelda Panicuchi, y está confirmado que fue utilizado para el hecho. Hay señales de fuerza en los vidrios de una entidad comercial, esta entidad se llama Carnes Natales, dentro de las diligencias que realiza personal de la CIP, de la primera comisaría de Punta Arenas, vinculan un vehículo, y que recientemente, junto a la víctima que ustedes mismos estaban entrevistando, ella reconoce una de las especies que está en este vehículo, entonces ya tenemos el vehículo vinculado de manera certera con el sitio del suceso que estamos empezando a trabajar en este momento. Anterior al robo en Carnes Natales, estas personas ya habrían cometido el delito de robo de vehículo motorizado, al sustraer este automóvil desde la población archipiélago de Chiloé. Hoy en la mañana salí de la casa, y el auto no estaba, y un amigo me mandó una foto que el auto estaba aquí chocado. No me ha perdido el hogar, no, si se puede arreglar, pero me ha salido caro. Se estableció que el autorrobado fue el móvil utilizado para realizar el otro robo, y gracias a las pericias, ya existen algunos indicios previos para dar con los responsables. No, no hay huellas, no hay rastros dactilares, pero sí hay evidencia biológica que tiene que ser analizada, nosotros levantamos muestras de tipo biológica que estas después se analizan, y se cotejan con algún posible sospechoso. Ya, esto, están en las herramientas que estaban en el vehículo, en el vehículo propiamente tal, ya el vehículo durante la mañana se hizo la denuncia del robo de este mismo móvil, entonces eso se tiene que investigar, es todo materia de investigación. El avalúo de las especies robadas es de aproximadamente 39 millones de pesos. Y hasta el momento, todavía no se ha dado con el paradero de quienes realizaron estos delitos. Se va a iniciar el juicio oral el 5 de diciembre por el brutal crimen del joven Roberto Verdugo Vargas, un hecho que ocurrió en enero del año pasado, recordemos. Adalio Mancilla Quinchamán y su sobrino, Fabián Peña Mancilla, están acusados de este homicidio. El tribunal aceptó la petición de la defensa, así que va a ser un juicio oral con presencia de los imputados. En enero de 2023, Magallanes se vio conmocionado por un horrendo crimen, ocurrido en Punta Arenas. Y es que el 14 de enero del 2023, el destino del joven estudiante Roberto Verdugo se vio sellado, al ingresar al número 2940 de calle Carlos González Yaksic, en la población Nelda Panicucci, lugar en el que residía Adalio Mancilla Quinchamán, junto a su sobrino Fabián Peña, quienes habrían dado muerte al joven y luego mutilado su cuerpo con intención de enterrarlo en el patio de la casa. El 5 de diciembre, está presupuestado comienza el juicio en contra de ambos imputados. Y para ello, este martes se realizó una audiencia para definir la comparecencia de los imputados, en donde Gendarmería y Fiscalía solicitaron que se hiciera vía Zoom, por el riesgo que implica el caso. Y por su parte, la Defensoría apeló a que este juicio fuera de forma presencial. Donde se expusieron un informe de Gendarmería pidiendo que, por cierto, de algún modo existiera la posibilidad excepcional de la comparecencia de, no solo de Adalio, sino que del otro coimputado, de asistir al juicio, pero desde la pantalla, es decir, de manera remota. Es una circunstancia excepcional que la ley establece de manera muy justificada, porque la regla general es que todos los juicios se hacen en forma presencial. Ocurre que el juicio oral y público al que toda persona que ha sido imputada de un delito tiene derecho, es un juicio que ha sido diseñado de forma presencial en nuestra legislación, con el objeto precisamente que tanto los jueces como los acusados puedan percibir por su sentido la prueba que es presentada en contra de los imputados. Tras analizar los argumentos presentados, finalmente los magistrados tomaron una decisión. Este tribunal es del parecer que no existen antecedentes suficientes por ahora para alterar la forma normal del desarrollo de este juicio oral en esta causa RIT 103 de 2024, toda vez que la situación de riesgo que menciona Gendarmería de Chile alude a situaciones externas al desarrollo del juicio mismo que pueden ser eventualmente controladas por otra vía. Por lo tanto, Fallan Peña y Adalio Mancilla tendrán que asistir al juicio de manera presencial. Un hecho que previo a que comenzase la audiencia ya estaba solicitando a Adalio Mancilla, quien manifestó sus ganas de que se le traslade desde la cárcel de Puerto Montt a la de Punta Arenas. Con la comparecencia física al tribunal de juicio oral por parte de los imputados Mancilla y Peña, cada vez está más cerca el inicio de este juicio, sobre el cual el abogado Rodrigo Lillo, quien defiende a Fabián Peña, ya se encuentra preparado. Desde hace tiempo nos estamos preparando, analizando la prueba que tiene el Ministerio Público respecto de Fabián y consideramos que esta no es suficiente para que el tribunal pueda condenarlo como autor de este grave crimen que se cometió en contra de este joven en el verano del 2023. Y eso es lo que hemos estado preparando durante todo este tiempo. El 5 de diciembre inicia este juicio por aproximadamente 7 días, en que habrán 30 testigos y 9 peritos, más la prueba recogida por las investigaciones, en donde se busca una pena de 40 años para Dalio Mancilla y 20 para su sobrino Fabián Peña. Repito, el 5 de diciembre se inicia ese juicio y la Municipalidad de Punta Arenas cursó una infracción a un vecino del barrio 18 de Septiembre, para ser exactos, en la calle Diego Portales-Palazuelo. ¿Qué pasó? Bueno, acumulaba basura, otros residuos y chatarra en plena vía pública. Una denuncia anónima a Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas alertó sobre la presencia de residuos y vehículos en desuso en la calle Diego Portales, entre Martínez Aldurati y Márquez de la Plata, en el barrio 18 de Septiembre. Y es una excepción a que nuestros vecinos son ordenados y esta es una denuncia que hemos tomado finalmente de un vecino que vive en esa casa, que le da lo mismo donde está viviendo y que nos ha dejado todo un vertedero acá, por tanto ya se le cursó la infracción, pero el llamado es finalmente que este tipo de personas son las que nos... tenemos que tener un grave problema a un sector tranquilo, residencial, que lo único que busca es que todos nos respetemos y aquí finalmente es una falta de respeto, no para la municipalidad, sino para los vecinos que vienen acá. Se correspondió a infraccionar y se coordinará el retiro de estos elementos. Se van a robar todas las acciones, no solamente de limpieza, sino de las infracciones, porque este tema está sancionado. Pero hago un llamado a los vecinos que nos denuncian, pero con nombre y apellido, porque estas personas que no tienen escrúpulos en generar este problema, yo creo que merece ser conocida por todos. Quejas por situaciones similares en otros sectores de la comuna pueden realizarse al fondo 800-800-134. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche, cuando regresemos. ¿Saben quién llegó a Punta Arenas? Uber Eats, con más de 68 comercios asociados. Una plataforma que estará disponible con una completa oferta de restaurantes, farmacias, supermercados y tiendas. Sánchez y Sánchez se llena de amor y alegría para recibir esta Navidad 2024. Todo lo que has soñado para decorar tu árbol, hoy lo encuentras en nuestra tienda. Chiches de los más hermosos colores, colgantes con figuras únicas, luces de todos los colores, cintas para embellecer tu casa y cientos de cositas que te sorprenderán. Una vez más, en la Navidad al mejor precio, se disfruta junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos Magallánicos! ¡Suscríbete al canal! 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 del país en contar con Uber Eats, que llega con más de 68 comercios asociados a la capital de la región de Magallanes, entre los que destacan restaurantes tradicionales como Kiosco Roca, La Chocolata, La Luna, Taberna Club de la Unión, entre otros, a los que se suman grandes cadenas como KFC, Tarragona y Juan Maestro. La app también tendrá disponible oferta de supermercado y tiendas a través de Unimark, farmacias, Ahumada y la chocolatería La FED, a los que próximamente se sumarán Lider y Salco Brandt. La app ofrece a los usuarios una opción rápida y confiable para pedir comida y distintos productos de supermercados, farmacias y tiendas de especialidad a domicilio. A la vez que se les permite a estos establecimientos incrementar sus ventas y a los socios repartidores generar ingresos de manera flexible e independiente. Y en definitiva, 258 estudiantes darán vida a animación a un encuentro artístico o musical con el título de Magallanes, una canción. No es competitivo. ¿Quieres saber cuándo se va a realizar? Ahora se lo contamos. El jueves 28 y viernes 29 de noviembre en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera se efectuará el encuentro artístico-musical Magallanes es una canción. En el evento participarán 258 estudiantes de 38 agrupaciones, 36 de diversos establecimientos educacionales de la región y dos invitadas. Este evento tiene características de encuentro y es justamente para convocar a los grupos, a las agrupaciones, conjuntos escolares que están desarrollando la música, han seguido en sus talleres, en sus colegios, trabajándola. Es reunirlos y darle un respaldo a su tarea educativa como también a los profesores que lo han llevado de la mano por las distintas agrupaciones. La instancia no competitiva cuenta con la colaboración de diversos organismos. Busca retomar justamente la tradición del Festival Estudiantil y esto es un eslabón, porque le debe recuperar el Festival Estudiantil el próximo año, que todo el trabajo que realizan durante, en este caso, todo el 2024, las comunidades educativas, las agrupaciones, los conjuntos que existen en los establecimientos educacionales, se puedan representar justamente en esta actividad y hacemos en este caso un llamado también a las familias para que nos puedan acompañar este 28-29 en el Liceo Luis Alberto Barrera. Bueno, los profesores de música de Magallanes son los que llevan los 38 grupos musicales que se van a presentar, así que son los distintos profesores de los colegios los que llevan grupos de niños, niñas, que en esta oportunidad van a mostrar la música de Magallanes. Yo con otros estudiantes de quinto año, con mis compañeros básicamente, vamos a participar en el festival con un número, en el cual tratamos de buscar un poco una de las tradiciones más antiguas de Chile, que es el canto a lo poeta, el canto a lo divino, mediante el guitarrón chileno. Y bueno, vamos a presentar nuestro show y también me imagino que habrá alguna comisión como de apoyo, de ayuda. De repente los chicos de la carrera igual se ponen la capa en ayudar a los festivales, aunque no toquen, sí, la idea tampoco es tocar en todo, sino siempre apoyar a quien más lo necesite. La cita es a partir de las 15 horas, la entrada es liberada, de esta manera se proyecta retomar la realización del Festival Folclórico Estudiantil el 2025. A ver, si me permite un recuerdo para dos profesores de música hace muchos años, Ciro Lavarría y Enrique Elizondo. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y cuando regresemos, realizaron un trabajo de reposición del pavimento, esto en el sector Tres Pasos, en Última Esperanza. Decora tu casa como un experto junto a Sánchez y Sánchez. Duendes, gnomos y renos llenan de Navidad y color tu tienda favorita. Pascueros de todos los tamaños, peluches navideños, alfombras, artículos de cocina y homenaje para decorar cada rincón de tu hogar. Rodéate de magia hasta Navidad junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Neumáticos San Jorge te invita a conocer su nuevo y moderno local en la zona franca de Punta Arena. Más amplio, más cómodo, con una gran variedad de productos y sus reconocidas marcas, junto a la atención especial y personalizada de siempre. Visita el nuevo local de Neumáticos San Jorge en zona franca, avenida principal, esquina avenida 2 Sur, casi al llegar a la costanera. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Más de 45 años pensando en su seguridad. Ser Ventana. Diseñamos, fabricamos e instalamos puertas y ventanas de PVC de la marca alemana PECA. Gran variedad de colores. Además, contamos con la marca VELU para ventanas de techo plano e inclinado. Encontrará un amplio stock de vidrios en diferentes espesores, además de espejos y termopaneles a medida. Somos distribuidores de Flexalum, cortinas roller, persianas de madera y aluminio para el exterior, con variedad de telas y colores. Visita nuestro showroom y te asesoraremos para encontrar la mejor solución para tu proyecto. Visítenos en O'Higgins 548, entre Mexicana y Croacia. Somos Crosur Centro, especialistas en pintura desde 1993. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, entregando la atención que mereces. Trabajamos con las mejores marcas y productos de alta calidad, creando en nuestro laboratorio especializado los colores según tus especificaciones. Especialistas en pintura domiciliaria, automotriz, marina e industrial. Ya sea que estés renovando tu hogar, trabajando en un proyecto industrial o dando vida a tu vehículo. Ubícanos en Jorge Mont 499, en el centro de Punta Arenas. Crosur, expertos en pintura. Visítanos y demos vida a tu proyecto. Descubre el futuro de la conducción con los HAVAL H6 y Jolion Híbridos. En Recasur Racco Center te invitamos a conocer estos increíbles vehículos que combinan tecnología avanzada y eficiencia energética. Visítanos en Avenida 2 Sur, Zona Franca y aprovecha los bonos imperdibles que tenemos para ti. No pierdas la oportunidad de conducir el auto de tu sueño. Te esperamos en Recasur Racco Center. Ministerio de Salud presenta Consejos a la chilena. Si va a pellezcar la hueva o comérsela, asegúrese que esté bien lavada. Y ojo al charqui, no vaya a juntar los alimentos crudos con los cosillos. Y asegúrese que estos alimentos estén bien refrigerados. Y si en la casa se cuecen habas, también tiene que cocer la carne y los huevos. Uy, que nadie diga que no se lo dijimos. Ante síntomas como cólicos, vómitos o diarrea, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate e infórmate con más consejos a la chilena en mensal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las 22 horas y en punto, siempre en directo en nuestro informativo. Bueno, inauguraron la reposición del baimento, esto en el sector del Puente Tres Pasos, comuna Torres del Paine, provincia de Última Esperanza. Con una inversión de más de 106 millones de pesos por parte del Gobierno Regional de Magallanes, se llevan a cabo las obras de conservación de la Junta de Vecinos Número 20, sector fiscal, ubicada en el barrio 18 de septiembre. Cuando se nos contó las necesidades que había en este espacio, uno podría haber pensado inicialmente... Con una inversión pública cercana a los 6.700 millones de pesos, el Gobierno inauguró este martes la reposición de un tramo de 4,8 kilómetros de la Ruta 9, en el sector del Puente Tres Pasos, comuna Torres del Paine. Este proyecto, financiado con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, incluyó el cambio de carpeta de rodado a pavimento de hormigón, mejoras geométricas, obras de saneamiento y medidas de seguridad vial. La Ruta de Tres Pasos, que es un proyecto que ejecutó la Dirección de Vialidad, que hoy día estamos entregando a uso, es una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas, que bordea aproximadamente los 6.700 millones de pesos de inversión, un plazo de aproximadamente 450 días corridos de ejecución. La verdad es que la empresa constructora que desarrolló las obras, que es la empresa Fresan, se ajustó a los plazos convenidos, se realizaron todas las revisiones por parte de la Inspección Fiscal de la Dirección de Vialidad, se cumplieron con las especificaciones técnicas, se revisó acuciosamente lo relacionado con la calidad de los pavimentos, que es lo que hoy día nos lleva y con lo que hemos estado trabajando también en conjunto con el Gobierno regional y principalmente con el Consejo Regional, a pesar de que este era un contrato financiado sectorialmente, trabajamos en conjunto con el Gobierno regional y con el Consejo Regional, en el sentido de que estamos asegurando la calidad de nuestros pavimentos en cada una de las obras que estamos ejecutando. Estamos muy contentos de poder dar cumplimiento al compromiso que se había asumido, de poder reparar estos 5,9 kilómetros de pavimentos que estaban dañados durante mucho tiempo, una inversión de sobre los 6.700 millones de pesos, financiados de manera sectorial por el Ministerio de Obras Públicas. Estos 5,9 kilómetros, la reposición era necesaria, hoy día podemos decir que el Gobierno nos ha cumplido, podemos transitar por caminos seguros, tenemos la temporada de turismo que está full, así que la verdad que muy contenta, las felicitaciones por la empresa que realizó este trabajo. Finalmente, el Ceremi de Gobierno, Andro Mimisa, subrayó el enfoque descentralizador de la administración, reforzando que se está garantizando que la inversión pública llegue a los lugares más apartados como Torres del Paine, y que es un compromiso que asegura una mejor calidad de vida para vecinas y vecinos. Y que con este proyecto, el Gobierno refuerza su compromiso con el desarrollo de infraestructura de calidad, la seguridad vial y la conectividad en todo el territorio nacional, en especial en las regiones más extremas como Magallanes. Ahí estaba, yo me acuerdo, el hotel, el hotel, la hostería, Tres Pasos. Me acuerdo cuando era de Pedro Vicente. Una maravilla la naturaleza. Está a 38 kilómetros de Puerto Natal y a 22 kilómetros del paso a fronterizo río Don Guillermo, por si acaso. El director nacional del Instituto de Previsión Social inauguró un nuevo punto virtual en la región de Magallanes, esta vez en la comuna de Río Verde. Había uno ya en Laguna Blanca. Una intensa jornada sostuvo el director nacional del Instituto de Previsión Social, IPS, Juan José Cárcamo, quien visitó la región para concretar la inauguración del que se convirtió en el segundo punto virtual en Magallanes, que operará en la comuna de Río Verde con apoyo del municipio local. Que se suma a las 42 ya el punto que tenemos a lo largo del país, lo que va a permitir que las personas que viven en esa comuna ya no necesariamente se tengan que desplazar a Punta Arena para recibir una atención del IPS de Chilatienda. Así que compartimos ahí con el alcalde subrogante, con el equipo de IDECO. Su objetivo es facilitar el acceso de las familias, usuarios y usuarias que viven en zonas rurales, a los diferentes servicios que entrega el organismo. Hicimos una prueba para mostrar cómo estaba el funcionamiento y la verdad es que el contacto en el momento que hacemos con el servidor y la plataforma, en menos de un minuto ya teníamos a una contraparte, un funcionario de IPS dando respuesta a los requerimientos de una usuaria. Las oficinas virtuales del IPS son para nosotros hoy día una tarea y un desafío. La autoridad también participó en la ceremonia de velación de la placa en homenaje al exfuncionario del servicio fallecido en pandemia, Américo Paredes Vera, cuyo nombre a partir de ahora lo lleva al salón principal de reuniones de la sucursal de Punta Arenas. Lo segundo ha sido esta inauguración de la sala de reuniones en nuestra sucursal de Punta Arenas con el nombre de un querido y reconocido funcionario como es o como lo fue Américo Paredes Vera junto con su familia, la ceremonia del trabajo, el director del trabajo, nuestro director nacional, así que fue un momento muy emotivo el día de hoy. Este nuevo punto se suma al día existente en la comuna de Laguna Blanca, esperando incrementarlos en diferentes zonas alejadas, tales como Puerto Williams, Primavera y otras comunas, en el mediano plazo. Eso es verdad, Américo Paredes Vera, un exfuncionario ahí del trabajo y muy querido por lo demás y muy atento para atender a todo el mundo. Es cierto. Se van a realizar obras de mejoramiento, remodelación de la escuela Bernardo Gil Enrique Elme en la ciudad de Porvenir. Ahora había anunciado un nuevo edificio. Inicialmente, el gobierno había anunciado la construcción de una nueva escuela para los estudiantes del antiguo establecimiento de educación básica Bernardo O'Higgins de Porvenir. Fundado en 1947, pero ahora se conoció que el proyecto Mejoramiento y Reposición Parcial, Escuela Bernardo O'Higgins-Riquelme, Porvenir, consideraría remodelación y ampliación del actual edificio. Para esto, ya fue aprobado el diseño, que involucra un monto cercano a los 400 millones de pesos. Hay un compromiso con la escuela Bernardo O'Higgins. La escuela necesita una mejora, una reposición en este caso del establecimiento. Eso es lo que está comprometido, es más avanzado con el gobierno regional. También estamos trabajando en este caso con toda la institucionalidad, también con el Ministerio de Desarrollo Social, para que podamos analizar lo que es el espacio de la construcción de un establecimiento nuevo. Para nada es algo que esté descartado, pero tenemos que ir avanzando. Para nosotros, la prioridad en este minuto es justamente generar la mejora del establecimiento que existe, que es la Escuela Bernardo O'Higgins, en llegar a las mejores condiciones, justamente para que la única escuela que en este minuto existe, que es municipal de enseñanza, o mejor dicho, del servicio local, y que es justamente de enseñanza básica, pueda tener las mejores condiciones posibles. Prácticamente el colegio queda en el mismo lugar, pero sí hay muchas áreas que se desarman, que se demuelen, según lo que entregue el diseño después, algunas áreas que seguramente van a ir aumentando, se habla de un segundo piso, de áreas cosas más, pero que ese resultado lo va a entregar el diseño. El diseño fue aprobado por sobre los 400 millones de pesos, y eso va a demorar 11 meses, más o menos, la ejecución del diseño, para posteriormente aprobar la ejecución. Que pensamos de que, según los costos valorizados al día de hoy, debería ser entre 10.000 y 14.000 millones de pesos, más o menos, la inversión en el colegio Bernardo O'Higgins. Si bien no se descarta la construcción de un nuevo establecimiento, por ahora solo se estaría concretando la remodelación y mejoramiento de la actual escuela ubicada en Chiloé 606, en el centro de Porvenir, con un costo de más de 10.000 millones de pesos. Aunque todo se verá una vez finalizado el estudio de diseño. Decora tu casa como un experto junto a Sánchez y Sánchez. Duendes, gnomos y renos llenas de Navidad y color tu tienda favorita. Pascueros de todos los tamaños, peluches navideños, alfombras, artículos de cocina y homenaje para decorar cada rincón de tu hogar. Roteate de magia esta Navidad junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos Magallánicos! ¡Somos Magallánicos! ¡Somos Magallanes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que viajaban al cielo, pero los verdaderos protagonistas fueron ustedes quienes dieron vida a estas ceremonias que preparamos con cariño. Gracias por acompañarnos. Gracias por asistir y participar con entusiasmo. Ustedes son el motivo de nuestra dedicación. Visítenos en www.scanersur.cl Ministerio de Salud presenta Consejos a la Chilena. Si va a pellizcar la hueva o comérsela, asegúrese que esté bien lavada. Y ojo al charqui, no vaya a juntar los alimentos crudos con los cosillos. Y asegúrese que estos alimentos estén bien refrigerados. Y si en la casa se cuecen habas, también tiene que cocer la carne y los huevos. Oiga, que nadie diga que no se lo dijimos. Ante síntomas como cólicos, vómitos o diarrea, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate e infórmate con más consejos a la chilena en mensal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Llegó el apagón analógico. No, en TV Red seguimos más prendidos que nunca. Sí, porque somos la operadora de cable más querida de todos los magallánicos. Y por eso te seguimos sorprendiendo. Ya tenemos la mejor parrilla de programación para ti y tu familia. Más de 12 canales infantiles, todo el deporte que andas en buscando ESPN y TNT Sport con las mejores ligas del mundo. Y también los canales regionales. Pronto, bajo la norma ISDBT, toda la parrilla básica la podrás ver en HD con las mejores películas y series. Contrata ya a TV Red en nuestras plataformas digitales o en oficinas. TV Red, una gran familia. Amiga, mira, estaba pensando que podríamos ir para allá. Te voy a mandar unas fotos. Esto se llama El Refugio. Queda en el Andino. Se ve súper entretenido. Deberíamos de ir. Refugio Land, en el Cerro Andino de Punta Arenas. Un lugar distinto, inserto en pleno bosque magallánico, con la mejor vista a la ciudad. Somos la mejor alternativa para pasar un día diferente. Un 90% de los chilenas no sabe qué es la serofobia. Por eso hicimos esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las ITS, ya disponible en seriesobrelamesa.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Muy bien, pues nos vamos, nos estamos despidiendo a las 22 horas con 16 minutos, punto y final de esta edición de Noticias. Invitación es cordial para que nos reencontremos mañana, 21 horas con 25 minutos. Viviana Vargas Gutiérrez, como siempre entrega ahora los datos del tiempo, llega ITV Tiempo. Y después una película del año 2001, o sea, tiene 23 años, una comedia familiar, muy simpática. ¿Se acuerda? 102 Dálmatas. Que descanse. Buenas noches. Pero nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informamos de los trabajos que se están efectuando en la sede de la Junta Vecinal número 20, sector fiscal en el barrio 18 de septiembre. La inversión llega a 106 millones de pesos. Obras de conservación de la sede de esta Junta Vecinal. El proyecto considera nuevo techo, instalación de piso de cerámica, ventana de PVC con vidrio termopanel, tendido eléctrico, red de gas, de acuerdo a innovativas vigentes, un baño y entrada con exceso universal. Lo importante es que quienes viven en ese sector y quienes van habitualmente a esta sede, están muy contentos con esta iniciativa ya que era un sueño que tenían desde hace bastante tiempo. y dice que va a quedar muy bonito y se va a inaugurar a fines de enero del próximo año. Va a quedar muy bien. Como dice el amigo Luis Riffo, dice que va a ser mejor que una misa cantada. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentaron ITV Noticias Central.